en en la loma, en la loma. Dani y su familia, 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 van, van, a, co, mer, mer, co, mer, comer. Dani y su familia van a comer. Papá pone, pone, el, el, man, 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 tel, tel, mantel. Papá pone, el, mantel. Papá pone, el, mantel. Dani, Dani y Adela, Adela ponen, ponen, los, 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 pl, 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 a, pl, plato, plato, to, s, tos, platos, platos. Dani y Adela ponen los platos. Dani y Adela ponen los platos. Dani y Adela ponen pl, 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 la, plato, s, tos, platos, platos. Mamá pone la comida en los platos. Mamá pone la comida en los platos. La, llama, llama, ni, na, ni, na, se, co, me, co, me, un, 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 pan, 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 pan. La, llama, ni, na, se, co, me, un, pan. La, llama, ni, na, se, co, me, un, pan. La, llama, ni, na, se, co, me, un, pan. En la loma. Dani y su familia van a comer. Papá pone el mantel. Dani y Adela ponen los platos. Mamá pone la comida en los platos. La, llama, ni, na, se, co, me, un, pan.